Soy Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río. En un año en el que tantas cosas se detuvieron, en Boca del Río trabajamos más. Reforzamos la vigilancia para mejorar tu seguridad. Supervisamos cada comercio para asegurarnos que sea confiable. Y a pesar de los riesgos del COVID, no paramos de salir a cuidarte, a recordarte que tu salud es lo más importante y que necesitamos luchar esta batalla juntos. Contigo hemos logrado contener los contagios del COVID-19. Trabajamos contra la violencia de género buscando la igualdad. Adaptamos nuestras actividades para seguir siendo parte de tu rutina, ahora que tantas cosas cambiaron. No paramos de darte atención, aunque ahora lo hicimos casa por casa. Apoyamos a quienes necesitaban una mano, aun cuando sabemos que no podemos darnos la mano. Recorrimos esta etapa juntos, en la distancia, buscando salir adelante. Y le seguimos cambiando la vida a miles de personas que nunca habían pisado una calle pavimentada al salir de su casa. Este año que tanto se detuvo por ti, nada nos detiene. Tercer informe de gobierno, Humberto Alonso Morelli.